Hola, buenas noches, bienvenidos a Los Toros Sonasin. Hoy nos acompaña, indudablemente, una de las figuras más importantes de rancio abolengo dentro de lo que podríamos llamar el mundo de la tauromaquia. Él es jamonete, torero retirado, sí, pero un retiro que está lleno de grandes éxitos, plagado de innumerables tardes gloriosas. Yo me acuerdo, jamonete, por nombrar alguna de ellas, la tarde de Villalobos. Cuéntanos cómo fue aquella tarde, jamonete. Bueno, ante nada, muy buena noche, pues he estado muy bien de poder aquí estar contigo. Conmigo y contigo, jamonete, porque es importante decirlo todo. Tanto monta, monta tanto, mi compañía como la tuya, en esta noche espectacular. Jamonete, jamonete, cuéntanos una de tus tardes gloriosas, por decir alguna de ellas, jamonete. El programa que tú tienes, que el programa... El que yo tengo es exactamente el mismo memorándum que tú tenías, es exactamente la misma copia, jamonete, porque solamente hay dos personas que son fan totales de tu carrera. Una soy yo y la otra el público. ¿Recuerdas la tarde de las banderillas? ¿Cómo fue aquella tarde, jamonete? La tarde de las banderillas fue una tarde que... Una tarde que no era tarde, fue noche. Pero una noche increíble, una noche peculiar. Noche sin luna, noche sin tregua. Yo salía de mi casa sola y pocesa. Aquella noche estaba solitaria, estaba campestre. Estaba innumerablemente dicho, de alguna manera, jamonete, el pie vitureando y diciendo, jamonete, cabrón, qué bueno eres. ¿Te acuerdas, jamonete, cuando el toro salió corriendo derecho a ti? Y dijo, ay, cómo te pille, cabrón, la que te voy a dar. ¿Tú te acuerdas, jamonete, aquella tarde cuando el alcalde te cortó las orejas y te las tuvieron que coser con hilo de bramante? ¡Uy, la madre que me parió! ¿Tú te acuerdas, jamonete? Yo me acuerdo, pero tú no me dejas que me acuerdes, coño. ¿Y te acuerdas aquella tarde también? ¿Tú te acuerdas, jamonete? ¡Yo me acuerdo! Y yo también me acuerdo perfectamente. A puerta galluela de rodillas salió el toro y te dijo hola y tú le dijiste ole. Y allí se hizo una magia innumbreable que no puedo regalar. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Fue una tarde increíble. ¡Vetoreaba contigo la cuadrilla del niño de la cubintera! ¡Qué he venido yo aquí, que estoy aquí! ¡Los pezones estamos aquí ya! ¡Feria y sobre todo una tarde donde las haya! ¡Una tarde que me parmaba con la nosa escuchando tablar! ¡Una tarde increíble! ¡Ajurda! ¡No podíamos decir que aquella fuese una tarde cualquiera! ¡Aquella tarde no fue una tarde normal, jamonete! ¡Tú estabas esbelto! ¡Yo estaba! ¡Saltando, saltando con los cosos! ¡No tenía comparación a nada! ¡Tú saliste y dijiste ole, ole y ole, jamonete! ¡Ole, jamonete! ¡Aquella tarde yo recuerdo que era una tarde soleada! ¡No había comparación en aquel entonces! ¡Y sobre todo vitoreando, jamonete! ¡Quiero saltar y decir ole, cabrón, que vos no eres! ¡Yo quiero vitorearte, victorero! ¡Arriba a ti, que yo te estoy esperando, jamonete! ¡Oye, oye! ¡No quiero decir que aquella tarde fuese un poco normal cuando me acuerdo de aquel innumerable receto que tenía, no solamente la tarde, sobre todo también la parte de la falla y sobre todo jamonete, esa manera, pero subiendo a la persona en el alza de la plaza viendo como toreabas, jamonete, no fue una tarde normal, yo te lo juro que estaba plantado viéndote y toreando porque no había comparancia a cualquier otro torero, porque era una tarde, una tarde torero, una tarde de fe, una tarde de la falla.